¿Qué tal? Videotutorial número 21 del curso de Angular 4 con Laravel 5 en el que vamos a crear una API Endpoint. Una API Endpoint es una URL que vamos a usar para conectar y enviar peticiones a nuestra aplicación. Cada dataset, cada registro de datos individual de nuestra aplicación tendrá su propio Endpoint. Puedes ver un ejemplo en los Endpoints de la API de InGur, que aquí tienes online. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo Endpoint que liste todas las imágenes. Laravel 5 cuenta con una característica llamada Middleware Groups. Cuando ponemos varias rutas dentro de un archivo de rutas en web php o en alguno de los otros con los que cuenta Laravel 5, Laravel le aplica el grupo web Middleware a todas esas rutas. Eso facilita mucho el trabajo como vamos a ver ahora. Vamos a nuestra aplicación y abrimos el archivo que se encuentra dentro de app.http con el nombre de kernel.php. Como podemos ver el grupo Middleware web podemos encontrarlo aquí, pero también contamos con otro que es API. Cuando lo que queremos es construir APIs con Laravel 5, como es lo que queremos hacer ahora, es mejor utilizar este grupo Middleware porque de este modo no vamos a tener que utilizar sesiones, y a otras cosas como cookies, por ejemplo. Como ya sabemos en Laravel 5 hay varios archivos de rutas, no uno solo. En lugar de editar web php, vamos a hacerlo en API.php. Y añadimos esta ruta en la que, como puedes ver, estamos utilizando root resource. Es lo que se conoce en Laravel como una ruta resourceful. Este es un modo rápido de decirle a Laravel que cree múltiples rutas para manejar una variedad de acciones resful, en este caso aplicado al recurso imágenes. La otra alternativa sería crear al modo tradicional las rutas, get, post, todas aquellas que necesitemos, una a una. Esto no lo necesitamos, simplemente utilizando resource, ya tenemos esas rutas. Usando esta ruta resourceful, Laravel automáticamente genera todas las rutas que necesitemos. Cuando tenemos una nueva ruta, probablemente necesitaremos un nuevo controller, así que vamos a crearlo con Artisan. Mi controller, el nombre del controller, y le añadimos el flag resource. De este modo le indicamos a Laravel que nos cree, no un controller plano, sino un controller resource. Ya lo tenemos creado, aquí tenemos el nuevo controller, y aquí lo puedes ver, lo creas o no, ejecutando solo dos comandos. Tenemos todas las rutas resful y las acciones que necesitamos para hacer una API endpoint. Vamos a asegurarnos de que tenemos todas las rutas a image, así que ejecuta el comando artisan root 2.list, y aquí vemos como nos lista todas las rutas que ya nos ha creado de modo automático. Volvemos al archivo image controller.php, y vamos a actualizar la acción index. Lo sustituimos con este código que mostrará todo el contenido de image en formato JSON. Tenemos que decirle a Laravel que use image y response, así que nos situamos al comienzo de la clase, antes de la clase, y escribimos los use a image y response. Vamos al navegador y escribe la dirección cursoangular.app, API image, y debes ver la información de cada una de las imágenes en formato JSON. Es necesario que el navegador filtre por JSON, como hace en este caso aquí en Firefox, pero bueno, si no, verás la información igual, aunque no formateada. Pues, enhorabuena, acabamos de crear nuestra primera API Endpoint. Seguimos ampliando la aplicación en el próximo videotutorial.